Música Estamos con Marcelo Espíndola, integrante de lo que es en este caso La asociación que nuclea a los trabajadores, al personal de las estaciones de servicio y afines de Río Cuarto Buenas tardes Marcelo, bienvenido Marcelo, un gusto, gracias por la invitación Y bueno, esperemos dar a conocer realmente y desburrar un poco entre todos Para ver esta problemática de la energía en el país Exactamente, por ahí uno anhelaría invitarlo para hablar de buenas noticias Que se van a abrir estaciones de servicio, que va a haber más fuentes de trabajo Algunas cuestiones que ojalá así sean Pero el panorama, el horizonte, al menos el corto, no es el ideal Tenemos ya en lo que va del año 13% de aumento de combustibles en el acumulado El 13% efectivamente fue el 4 aumento que se ha dado en el año Bueno, yo creo que han buscado la forma más rápida de hacer caja Lamentablemente, bueno, está harto sabido ya que también la gran parte del gobierno tiene acciones De los integrantes del gobierno tienen gran parte de acciones de las eléctricas, de las gasíferas y de las petroleras Así que, yo lo digo permanentemente, tienen un escritorio cortito En un lado definen y en el otro lado recaudan También la liberación del precio de combustible que fue en octubre del 2017 Trajo perejado, yo lo dije en su momento Que en ningún lugar del mundo el mercado favorecía el pueblo Y no tenía por qué darse en Argentina eso Más conociendo cómo es el sistema argentino Así que, aparte, tenemos el 60% de impuesto en los combustibles Así que, el gobierno no puede decir tirarle la pelota directamente a las petroleras Que te libera el precio Porque ellos, automáticamente, cuando las petroleras aumentan el precio de combustible Ellos pasan a recaudar más Bien, ¿estamos volviendo, estamos viviendo lo mismo que en el 2000, 2001, Marcelo? Sí, pero lo que te da pena, te da tristeza realmente es Que es todo sobre el sector productivo Nosotros, en estos momentos, hay cupos, hay entrega de gasoil Las petroleras venden directamente a los grandes usuarios Los pools de siembra o alguna que otra que quedó Alguna fábrica, industria que ha quedado Venden directamente Las petroleras cargan caminos blancos en su lugar de carga Y lo venden directamente No pasa eso por la estación de servicio No pasa por la estación de servicio Eso yo lo he denunciado Yo lo vengo denunciando hace 3 o 4 años atrás Por el hecho de que, de esa forma, trae aparejado Que algunas estaciones de servicio van a ser rey Por consiguiente, vamos a pérdida de trabajo Así que, es lo que queremos recalcar Y lo venimos, lo seguimos denunciando Ya hemos elevado a través de FETERA Nuestra federación a nivel nacional Le hemos mandado una nota a la Secretaría de Energía Por supuesto, lo contestaron La cajonearon, como tenemos todos Aparte, somos CTA y somos un bicho medio raro en este país Que realmente no negociamos Estamos siempre a favor del trabajador Y las puestos de trabajo se defienden en la calle Como siempre decimos Bien, a propósito de puestos de trabajo ¿Cómo está el sector? Ahí, cortando clavos, si me permitís el término Respecto de despidos o suspensiones O reducción de turnos No, vemos, está calmo Porque, en definitiva, también El aumento del precio, el acompañamiento al dólar Del precio del combustible Trabajo aparejado Que los empresarios no dejaron de ganar Entonces, viste, esos trabajos aparejados También hay una merma en la venta Pero fueron acompañando el ritmo de inflación El margen de ganancia de ellos se mantiene El margen de ganancia de ellos se mantiene Así que, bueno, este obstáculo Nomás que ha habido que vino mucha gente a comprar combustible Y en alguna estación de servicio no hubo Pero, bueno, estamos atentos También estamos con el personal justo Hay dos a la mañana, dos a la tarde, uno a la noche En la mayoría de las estaciones de servicio En algunas estaciones de servicio Está el turno cerrado en horario nocturno Porque no daba Así que optaron los empresarios por cerrar Dejar solamente seguridad Así que, bueno Ahora, ¿qué pasa con la gente que hace el turno noche? ¿La refuncionalizan durante los otros turnos en el día? Sí, porque esas estaciones de servicio Tenían tres o cuatro sucursales Así que, bueno, la... Reforzaron donde había más venta Y bueno, ahí se dio Lo que vemos con preocupación también Que en algunas estaciones de servicio Se dio desde hace bastante tiempo También se viene dando el tema de los tres meses El supuesto contrato de prueba El basura que le llamamos nosotros Y lo tienen Suponte, este mes te toman seis operarios Te dejan tres a los tres meses Y después te dejan uno a los seis meses Y ese pasa en blanco Por consiguiente Ese le tienen que enseñar A los que entran Después de los tres a los tres meses O los seis a los seis meses Así que, bueno Eso también lo hemos anunciado En la Secretaría De Trabajo de Río Cuarto Están... Van a hacer inspecciones también Y algún seguimiento A las estaciones de servicio Que se da también Para que en el caso De que sea repetitivo Esa costumbre Van a actuar en consacuencia ¿Está hablando usted Secretaría de Trabajo De la órbita provincial? Sí, sí Bien Por ahí a lo mejor Se agiliza un poquito la cosa, digo Sí, sí Porque tenemos Hemos hecho la denuncia ahí Bueno La predisposición también De la Secretaría En este caso Marcela Santini De hacer Hacer Un seguimiento A las estaciones de servicio De que tienen realmente Esa costumbre Para ver De esterrarla Realmente Y generar Fuente de trabajo Realmente digno Ya volvemos al precio De los combustibles En términos generales Al impacto Los salarios de los trabajadores Ya que venimos hablando De estas cuestiones ¿Cómo están? Imaginamos que desfasados Como la mayoría Sí, sí Hemos perdido Fácilmente Un 30% En estos dos últimos años Este año Se cerró una paritaria Del 25 Que no somos Nosotros no participamos En la paritaria Pero cerraron El gremio de Córdoba El 25% En tres cuotas La última cuota La vamos a cobrar Recién En el mes de septiembre Así que Acompañamos siempre Un 30% De pérdida Hicimos saber También nuestro Nuestro malestar Sobre eso Hay muchos Que por ahí Priorizan Con la conservación De la fuente de trabajo Pero bueno También Fuente de trabajo Y casi Pobre Tampoco sirve Están seguros Hay que empezar A buscar el equilibrio Y a la hora De determinar Una medida de fuerza Como hacen Para sopesar Imaginamos La presión Del sector privado Sobre los muchachos Para que justamente No adhieran A medidas de fuerza Y trabajen Si, si Nosotros Habíamos una ronda El pasado 30 Teníamos pensado Hacer un paro En Río Cuarto Lo que pasa Es que lamentablemente Tenemos Una federación Que acuña Suegipte A nivel nacional Que acuña Es parte Del triunvirio De la CGT Un Gremio provincial Que tiene mayoría En la provincia Que tampoco Hace caso Que es Prooficialista Así que Estamos Mucho en desventaja Pero bueno Ha quedado Medio solo Río Cuarto En esa escalera Si, pero no queremos También exponer A los compañeros A posibles Conflictos No queremos Nosotros Hacemos llegar Estamos Permanentemente A través De las redes sociales O recorriendo La estación de servicio Para ver si hay Alguna anomalía Pero bueno Estamos Estamos actuando En consecuencia Nosotros Queremos conservar Fuente de trabajo No queremos Poner a los trabajadores Tampoco A ningún conflicto Hemos tenido Cortes de estación de servicio En seis oportunidades También en Río Cuarto Tampoco somos Si tenemos que actuar Actuamos Pero bueno El paro Todavía No se está llegando Ojalá que Que no se atarde También estamos viendo Con preocupación El pedido De habilitación Del autoservicio En Buenos Aires Así que bueno Estaremos muy atentos También para que Si llegue a ver Algún De esos Surtidores Inteligentes Que lo va a manejar Solamente un operario Desde adentro De los shop O de los servicompra También Estamos muy atentos Para que eso no ocurra Claro Porque eso Habla a las claras De esta Modernización Entre comillas Y que el que te despache El combustible Bueno Se tiene que volver A su casa Claro Pero Hay inconvenientes Nosotros Hacemos un curso También de seguridad Y higiene Hay muchísimo inconveniente Y muy peligroso La carga No es realmente Hay que ser Medio especialista Porque en el caso De que se carguen O se active El teléfono Y como van a proceder También Los procedimientos De posibles incendios Ojalá nunca ocurra Ojalá que Eso nunca pase Pero bueno Nosotros estamos preparados En consecuencia Para eso Un automilista común No está preparado Por eso Marcelo ¿Cuántas personas Trabajan en las estaciones De servicio En Río Cuarto? ¿Cuántas familias? Sí Somos 388 Que estamos En Río Cuarto Es un buen número La verdad que Por ahí Es muy difícil Reunirnos Porque estamos Las 24 horas Salvo Navidad Y Año Nuevo Que descansamos Ocho horas Pero hay también Operarios Que eso también Lo tenemos Que lo vamos analizando Con los trabajadores Para que Realmente No vayan directamente Nadie Ni 24 Ni el 31 A la noche A las estaciones de servicio Porque O sea Las estaciones de servicio Permanecen cerradas Pero hay Bendice como guardia Trabajadores Que están guardia Así que bueno Vamos a ver Si este año Tenemos la posibilidad De que realmente Sea la policía Que encustode La estación de servicio O unas guardias privadas Y no trabajadores Y no trabajadores Esa fue una buena medida Que nos sumamos Nosotros Una medida De nivel nacional Que nos sumamos Todo lo que tiene que ver Con el beneficio De los trabajadores Vamos a estar siempre Bien Más allá de estos Manotazos Del Banco Central De los últimos días Porque el Fondo Monetario Lo autorizó Para que trate De retener el dólar Si sigue aumentando Sigue aumentando Los combustibles Después de eso Lo vemos reflejado En las góndolas ¿Cómo lo viven Ustedes Desde este sector Tan en particular? ¿Con preocupación? Con preocupación Y después Con muchísima tristeza Nosotros somos Por ahí psicólogos De los automovilistas Que van Y realmente está Ves a la gente triste La gente está Está dolida Está de mal humor Llega a nuestra estación de servicio Y lo primero que hace Por ahí no quiere esperar Vemos realmente El humor social Está 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 mal Está en aumento Nosotros lo vemos Porque tenemos clientes Hace muchísimo tiempo También que lo estamos atendiendo Y Y nos hacen saber Su malestar Pero yo digo Bueno Por ahí Le prestamos oído Intercambiamos Hablamos de política Por supuesto Porque nos encanta Hablar de política Pero Lo que yo les digo Que hay que organizarse Hay que Organizarse Y hacer saber Su malestar No en nuestra estación de servicio Sino a donde corresponde Por eso hemos Hecho en distintas plazas De Río Cuarto También nos juntamos Firmas Contra las tarifas Ya llevamos casi mil firmas Le vamos a hacer notar Al sector político De que Que se tiene que preocupar Por el bienestar del pueblo Lamentablemente Esta crisis No la paga El sector político El único lugar Donde Mantiene Sus privilegios Intactos Bueno Queremos hacer notar Que se involucren Que noten El descontento Del pueblo A través de la firma De la firma De un ciudadano Común Que hace notar Su malestar Bien ¿Está contando los días Para votar en octubre O va piloteándola Como puede? No Nosotros Por supuesto Que vamos a apostar A un gobierno Que sea nacional Y popular Lo más posible Que tenga El pecho Pintado celeste y blanco Ojalá que haya Una conciencia Y conciencia de clase De que realmente Hay que votar A gente Que quiera el país Y no Mirando siempre al norte Para quedar bien Con sus Con sus águilas De rapiña Así que bueno En ese camino Vamos a estar siempre Nosotros Priorizamos el país Por sobre los intereses Personales Y yo creo Que lamentablemente Hay muchos dirigentes Que no han estado A la altura De la circunstancia Por miedo A los carpetazos Viendo La carpeta Por miedo A los carpetazos O a la justicia No tienen su lugar Yo creo Que hay que tener La grandeza suficiente De que Una carpeta Implica Que lo están señalando A ese dirigente Pero que ese dirigente No se olvide Que detrás de él Hay muchísima Gente que pasa necesidad Entonces tienen que tener La suficiente grandeza De un paso al costado Esto lo he dicho En todos lugares Así que no No tengo por qué Por qué callarme En este espacio Yo creo que hay muchos dirigentes Que no han estado A la altura De la circunstancia Bien Muchísimas gracias No, por favor Un gusto Marcelo Igualmente Siempre Dale Así pasaba Marcelo Espíndola El representante De la asociación gremial Que nuclea A los trabajadores De las estaciones De servicio En nuestra ciudad Hacemos una pausa Muy breve Ya volvemos Chau 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 ¡Suscríbete!